¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se callaron bien, niña, niña! ¡Ahhh! ¡Sí, es esta higuera! ¡Dame una foto aquí! ¡Dame una foto aquí! ¡Lácesse que está un video! ¡Ahí sí! ¡Le dieron a aplazar! ¡Le dieron a robar! ¡Lácesse porque está un video! ¡Ah, le paché un video! ¡Ahhh! 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 ¡La próxima! ¡Next! ¡Ahhh! 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 ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Víctor! ¡Dale pies a mí! ¡Dáste! ¡No! ¡Apúrate! Te, te.